Damas y caballeros, buenos días, un gusto saludarlos nuevamente por el canal. En esta oportunidad vamos a estar indagando noticias de carácter internacional alrededor del planeta. En estos últimos días hemos estado escuchando noticias sobre China y Taiwán. Una de las curiosidades es cuánto separa, cuánto es la separación, la distancia entre China y Taiwán. Para eso vamos a acercarnos con el mapita satelital para ver, ubicar primero, ¿dónde están? Ahí tenemos China, ahí tenemos Taiwán. Y vamos a aproximadamente, debe ser un promedio, la distancia aproximadamente desde la costa de China hasta Taiwán, un promedio aproximado de 160 kilómetros que separa a China de Taiwán. Obviamente que es el estrecho, el estrecho que lo separa y una línea divisoria entre el mar de China y el mar de Taiwán. Bueno, curiosidades amiguitos, para tenerlo en cuenta. Un gusto saludarlos, espero verlos más adelante.